Bonito, ¿no? Sí, maravilloso. Si quiere, nos vimos para no... Sí, sí, claro. Voy a ser padre, ya uno se tiene que cuidar. Oye, aparte me imagino que un momento especial compartir con los diarres. Sí, fue muy lindo, fue un baby shower muy lindo, muy tierno, que yo disfruté muchísimo, y bueno, y toda la familia. Te vimos llorar también. Hombre, ¿cómo no? ¿Qué fue lo que te causó, pues, ese sentimiento que te originó esas lágrimas? Todo, pues, este... Juanqui, te habla. Pues, yo creo que lo que te dice la familia, lo que te dedican, no sé, todo eso, yo que soy bien chillón, pues, siempre pega. ¿Qué palabras te compartió tu papá, José Eduardo, en esta actividad de decirle unas palabras al papá? Híjole, no me acuerdo, fueron como ocho cartas, pero luego la compartiré por ahí, pero fueron palabras hacia la bebé, hacia mí, hacia Paola, muy lindas. Exactamente, oímos así en su regazo, pues, recargando tu cabeza. Ahora sí que tu cabeza en mi hombro. Este, sí, fue un evento muy bonito. José Eduardo, conforme van pasando las semanas, los días, ¿cómo vas asimilando esta idea de, pues, de ya ser papá? ¿Cómo? Porque sabemos que al principio sí fue como un shock para ti, pero ahorita, hoy por hoy, ¿cómo ha ido evolucionando ese sentimiento, esa emoción? Pues, evoluciona de muchas formas, yo creo que diario nos caen muchos veintes, estamos felices, nerviosos, no sé, son muchas cosas que entre más se acerca el día, pues, más nervioso te pones y más cosas te van llegando a la cabeza. ¿Pero sí puedes decir que tienes un punto de vista sobre la vida diferente ahora que vas a ser padre? Sí, claro, muy, muy diferente. Yo creo que te caen muchos veintes, vas analizando mejor las cosas y, no sé, son muchas cosas que van pasando. Oye, la pregunta del millón, ¿por qué no estuvo tu mamá? Porque se separaron hace muchos años ellos, y son dos familias, entonces va a haber un baby shower de los bebés, un baby shower de mi mamá. ¿Pero te hubiera gustado que hubieran estado juntos, tal vez, en el baby shower? No, es un baby shower de familias, ya después vendrá el bautizo, cuando venga el bautizo estarán todos juntos. Pero la gente en las redes te hundieron a tu esposa, bueno, a tu novia, a tu pareja, y que por qué no estuvo Vicky, pero pues sí, o sea, a lo mejor no comprenden o no visualizamos que, como dices tú, son dos familias diferentes, y que pues a lo mejor puede haber otras oportunidades de seguir celebrando, ¿no? No, sí, van a ser varios baby showers, este fue nada más de los bebés, habrá uno de donde esté mi mamá y la familia de mi mamá, y así, pero no, 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 nada más va a ser uno. Claro, porque en el bautizo sí queremos ver así como cuando Verónica se juntó con el loco Valdés, ya ves que tenés muchas años. Ándale, ahí ya lo verán, con chance también cuando nazca. ¿Guardan los bautizos? No, creo. No, 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 nada más uno. Oye, ya me tengo que entrar. Oye, ¿pudo haber hasta venganza con lo del calcetín? Ahí pudieron poner el... Sí, pasa, ya regalen unos calcetines a mi papá, los quiero. Pero es como hasta aquí en Video Only Fans ya de pies, de Eugenio, que las fans se volvieron locas con los pies de tu papá. Pues que tiene pies bien bonitos. Gracias.